Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos al canal. Les voy a presentar mi colección de lentes, los que he comprado. Miren, aquí los tengo en esta bolsita. Los guardo aquí en esta bolsita porque para mí es más fácil agarrar esta bolsita y como es transparente, así veo primero y ya los saco, ¿verdad? Yo sé que no están bien cuidados, pero para mí no tengo mucho espacio porque los tengo aquí. Es una bolsa transparente y así puedo mirar fácilmente cuáles quiero. Ok, voy a empezar. Voy a empezar con estos lentes, miren. Son unos lentes color moradito. No son tan oscuros. Ahí se pueden ver. Me los voy a probar. Deje quitarles esto. Miren dónde los compré. No sé si ustedes se dan cuenta de esta etiqueta, pero los compré en el Dollar Tree. Sí, sí, me costaron un dólar, muchachas. Muy bonitos, miren. Para esta temporada, bien bonito el color. Vamos a quitarle la etiqueta para probármelos. Un dólar. Hay de diferentes colores. Yo agarré este y un rosita. Ahorita se los voy a enseñar. Primero quiero medirme estos. Ahí la etiqueta no se la quité muy bien. Acá se queda. Y después con agua se quita muy fácil. Miren. Vamos a probarlos. Miren qué bellos quedan, miren. Hoy también les voy a quitar este estequisito. Miren qué bellos quedan. Para este sol que ya viene en la primavera para que no te moleste. Están bien bonitos, chicas. Bien bonitos, miren. Bien hermosos que están. Y un dólar. Bien, bien, bien. Ok, voy a empezar con los otros. Estos, como les dije, miren. Este es un color pink, rosita. Y estos los agarré de niña. Ya no había grandes. Los agarré de niña y digo, ay, los voy a usar. Aunque no los use de aquí a aquí. Pero los puedo usar como un accesorio para mi cabeza. Miren qué bonitos se ven. Se ven bien bonitos. Y me encantaron porque el color, miren. En el color rosita con negro. Oh, my God. Queda con todo. Están muy bonitos. Un dólar. Voy a empezar con los otros. Ok, voy a empezar. Esos creo que fueron todos de a dólar. Porque, como les dije, ya no encontré más. Creo que hay amarillo y anaranjado. De estos grandecitos. Pero no había. Yo nomás escogí estos moraditos. Pues, el color que me gusta y está bien bonito. Y un dólar me lo traje. Ok. Los otros que les voy a enseñar van a ser estos. Miren. Son unos transparentes como color purple o moradito muy bajito. Son delgaditos de aquí. Esta lo compré. Los compré en la tienda Didi de Scound. Me costaron $4.50. $4.50. Y son como los de $80, $90, algo así. Este estilo, miren. Vamos a quitarle la etiqueta para probarnos. A ver cómo quedan. Ahorita le voy a quitar así, chicas. Ya con calma le voy a quitar bien la etiqueta de ahí. Pero ahorita aquí nomás para probármelos. Vamos a ver cómo quedan. Me encantaron estos. Miren. Quedan hermosos. Se me ven hermosos. Miren. No sé. Depende. Yo pienso que depende de tu nariz o de tu cara. Depende cómo se te ven los lentes. Pero creo que a mí me quedan bien este estilo. Miren qué bonitos. Mira más cerquita. Están súper bonitos. Por $4.50. Súper baratos. Voy a empezar con otros. Estos son los otros que compré ahí en esa tienda Didi de Scound. Miren. $4.50. Miren qué bellos. Me cubre bien hasta aquí y hasta aquí. Son grandecitos. Son color como también como un poquito cremita con oscurito. No sé si ahí se note. Miren. Está muy bello el color. No tan oscuros. Los puedes usar por adentro de vallas o afuera del lugar. ¿Verdad? Miren qué bonitos. Y también quedan con cualquier ropa. Me encantaron estos. Por $4.50. Voy a empezar ahora con estos. Miren estos corazones. Tan hermosos. Estos los compré en la segunda. En la segunda mano. Miren. $1.99. Súper baratos. Súper baratos chicos. Después le quito bien la etiqueta. Miren. De corazoncito. Oscurito. No tan oscuros. No me gustan tan oscuros. Así que se miren. Porque la verdad son muy oscuros. Y cuando veas entrar a otro lugar más oscuro se va a ver. Por eso estos por dentro. Adentro del lugar o afuera también. Miren. Qué bellos. Son de corazón. Corazón. Muy sexy. Corazoncitos. Bellos. 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 Por $1.99. Súper baratos. Ok. Voy a empezar ahora con estos. Que son igual de corazón. Pero miren. Qué color tan bello. Con azulito acá abajo. Y acá arriba un poquito más rosita. Miren. Ahí se nota. Miren. Están súper. Y estos los compré en a Walmart. Me costaron $6.95. Ahí dice $6.95. Vamos a probarlos. Deje quitarme estos chicos. Miren qué bonitos. O deje quitarle este también. Por qué. Ay no. Vamos a quitarle la etiqueta. Miren chicas. Ay qué bonitos. Miren qué bonito se ven. Oh, oh, oh. Muy bien sexy también. Muy bien sexy también. Miren. Qué hermosos se ven. Me encantaron. Por $6.97. $7. Tan bonitos. Y estos también que los compré ahí mismo en a Walmart. Miren. Estos ya son para más grandecitos. Son más grandes de aquí. Vamos a quitarle la etiqueta para probarlos. Miren chicas. Miren chicas. Tiene aquí esto más grandecito. Súper elegantes. Oh my god. Miren qué hermosos se ven. Estos sí son más oscuritos. Para el sol. Para la playa. Miren. Te cubre bien del sol. Son un poquito más grandes. Tan hermosos. Su agarradera aire. Muy elegantes. Mira. Mira. Bien elegante que se ve. Me encantaron. Voy a empezar con otros. Con estos. Que estos son como más redonditos. Como de los $80.90 igual. Porque son redondos de aquí. Miren. Aquí como estilo marble. Miren. Y estos me costaron $9.90 y algo. $10 me costaron. Pero estos creo que los agarré en especial. Estos los agarré como. Me salieron como $7 y algo como los demás. Estaban bajo precio. Eso es lo que me gustó. Por eso agarré varios. Que agarré esos. Miren. Se ven hermosos ¿verdad? Están bien bonitos. Lo que me gusta es que no están tan oscuros chicas. Miren. No están tan oscuros. Eso es lo que me encanta aire. Ay. No sé. El color tan bello. Yo me fijo en los colores tan bellos. Que no son tan oscuros. Miren. Que no son tan oscuros. Que eso me fijo. Ok. Y creo que este es el último chicas. Este es el último. Que también lo compré. Este lo compré en el dólar también. Miren. Estos son así básicos. Negros. Muy cortitos de aquí. Y porque son cortitos. No sé. Estos son más para andar en la calle. También así. Con todo también quedan. Mira. Miren. No para la calle. Sino para cuando vas caminando. O así. O a las tiendas. Te pongas estos. Y no te lastime el sol. Miren. Y me gustaron. Son poco lentes los que yo tengo. Porque como les digo. Yo no soy de tanto lentes. Pero sí. Cuando en verdad. Estoy en el carro. Voy a la playa. Voy a un lugar. Sí me pongo los lentes. Por eso. Compré unos. Casi no tengo los. Y compré estos. Compré estos apenas. Ahí tengo unos que ya tenía. Que son como tres. Que ya tenía tiempo. Pero estos recién los compré. Digo. Para tener variedad de lentes. ¿Verdad? Para tener. Para escoger. Esto fue todo. De mi colección de lentes. Chicas. Espero que les gustó el video. Miren. Yo no los compro muy oscuros. No me gustan traer lentes muy oscuros. Yo a veces veo a las personas. Con lentes oscuros. Que me están hablando. Y la verdad. No sé si me están mirando. O cuando están mirando otro lado. Y yo digo. Me están mirando a mí. O qué. Porque están demasiado oscuros. Y no me. A mí no me llaman la atención esos. Me llaman así. Miren. Claritos. Que se me miren los ojitos. Un poquito. Y por eso los compré así. Creo que el más oscuro. Es este color. El purple. Pero no tan oscuro. Pero es el único. Creo que los demás son claritos. Y me encantaron chicas. Espero que les gustó este video chicas. Bye.